Bueno, las inscripciones están abiertas hace dos semanas. Este jardín tiene la particularidad de estar anotando generalmente todo el año. Sí se abren en este momento las inscripciones, pero si surge un lugarcito siempre se va acomodando a los chicos. La realidad es que tenemos muchos chicos anotados y bueno, este año queremos empezar a priorizar, al ser municipal, el hecho de recibir a los niñitos que son hijos de municipales, que necesitan el espacio y tener en cuenta el radio también, que lo están haciendo todos los jardines y que es importante también porque a veces quedan afuera niños que viven muy cerca. Así que vamos a tener esas prioridades. También estamos confirmando a los niñitos que están en sala de uno ahora y sala de dos para el año que viene y estamos teniendo los jueves con la trabajadora social del municipio, estamos haciendo las confirmaciones y entrevistas para todos los que quieren seguir. Bien, en cuanto a lo que es recursos con el jardín, ¿cómo trabajan? Bueno, nosotros contamos con los recursos de desarrollo social de municipalidad, la comida, la comida llega una vez por semana, tenemos los artículos de limpieza y se paga una cuota que eso hace un tiempo se está depositando en municipalidad y desde ahí vuelve en compras. Hace unos días hicimos las compras de vajilla, así que el jardincito está estrenando la vajilla y bueno, y hay otros pedidos como algunos electrodomésticos que necesitamos para la elaboración de los alimentos, mini pimer, balancita, que son importantes para tener en la cocina, así que contentos porque también está volviendo y eso es bueno que lo sepan los papás, los vecinos, que las cuotas están volviendo al jardín y bueno, y después los materiales, yo cuento con una caja chica que a veces se hace poca, entonces también estamos organizando rifa que hoy justo hacemos el sorteo del Día de la Madre y te cuento que tenemos varios premios, hay electrodomésticos, hay ropa, plantas, carteras, la verdad que muchos regalos y agradecer mucho a los papás que nos ayudan colaborando con el premio, a los que compraron el numerito, a los que vendieron los numeritos, que son los papás también y la idea es que con esto que recaudamos, bueno, preparar las carpetas y los regalos para fin de año que este año tenemos muchos niñitos. ¿Cuántos niños tienen este año? Este año tenemos 30 niños, sala de uno, de dos y de tres años. Gracias. 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 Gracias.